Purchase your tracks today Por favor, babita, mueve, mueve lo de atrás Esta noche es larga, así que hay que bailar, disfrutar y cruzar Esto va a arder, a mitad de la fiesta nos tiramos a perder Ahora los dos pensando simplemente en placer Mi instinto animal en complacer Acércate, préndete, muévete Esto va para largo, no importa, si nos desvelamos Que no nos molesten, el celular apagamos Eso no fue planeado y en la cama terminamos Yo te doy tras, 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 pero mueve lo de atrás Lo de atrás, lo de atrás, lo de atrás, lo de atrás Muévelo, muevelo, mueve, muevelo, 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 muevelo Gira, pares, aquí no hay horarios Lo disimulamos, haces una llamada y otro día nos miramos Me encanta como tú lo mueves Ya sabes, la cortada, habitación 69 Mueve, 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 mueve Muévelo, 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 muévelo de atrás Muévelo, muévelo, muévelo de atrás Muévelo de atrás, mamá, ya te la sabes Mueve enlace, ya tú sabes si el detalle Llegó el barba skin, ya tú sabes si lo haces Mira nada más, loco de calle Con mi compadre neguí, ya tú sabes Colaboramos, aquí vienen a rebotar, loco de calle Llegó este sensei, ya tú sabes Everyday loco Mary Jane, aquí lo hago sensei Ya tú sabes, ese es el intelecto, mamita Acércate pa'ca conmigo Mira, no te va a faltar nada, mamita Yo te voy a dar lo que a ti te excita, mamá Llegó el de la barba Y aquí lo voy a hacer, mamá Y te va a gustar este flow sincero Original de loco raperos, ya De loco raperos, ya Ya ¡Gracias!